Sigue la fiesta hasta que amanezca nuevamente en tu corazón tus amigos, el grupo Alegría Cintura, 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 caderas, caderas, meteo, 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 eso es Sé que te confías de mi amor, lo he notado mil y uno en tus besos, pero quiero decirte que yo y mi corazón se amará Lo que siento por ti es amor, gracias a la vida por tenerte, eres tu mi gran felicidad, compañera yo te amaré hasta el final Yo no busco aventuras mi amor, si lo dulce que tengo eres tu, iremos adelante corazón, mi compañera Y todos con las patas arriba Muevanse, muevanse, muevanse todos Arriba, 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 así Todo Chile va a bailar por ella Porque yo supe, me emborracho y lloro por ella Por ella, por ella Es la única mujer la que calma mis penas Por ella, por ella Mi desgracia empezó cuando yo la conocí, es por eso que te necesito Solo a ti como ese viento necesito el agua Es la única mujer la que calma mis penas Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella Solo por ella Y la forma se ría, forma se ría Mueva, mueva, mueva Eja, 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 eja Solo por ella, solo por ella Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella Por ella, por ella, solo por ella, solo por ella Por ella, por ella, solo por ella, solo por ella Solo por ella, solo por ella Por ella, por ella Por la cintura de ella Por ella, por ella Solo por ella y solo por ella Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella Así ¡Sigue, sigue, sigue para ti! Y esto va para todas las muchachitas mentirosas Como tú y como tú De tu grupo que te quiere y te ama ¡Alegría! Se llama ¡Así! Eres bonita pero coqueta Como quisiera que seas mía Cada momento dice que quiero ¡Ay, mentirosa! No me engañes Eres bonita pero coqueta Como quisiera que seas mía Cada momento dice que quiero ¡Ay, mentirosa! No me engañes ¡Opa! ¡Así! ¡Venete, nena! ¡Con más fuerza! ¡Hey, hey, hey! ¡Alegría! Eres bonita pero coqueta Como quisiera que seas mía Cada momento dice que quiero ¡Ay, mentirosa! No me engañes Eres bonita pero coqueta Como quisiera que seas mía Cada momento dice que quiero ¡Ay, mentirosa! No me engañes Miénteme, miénteme Muchachita mentirosa Miénteme, miénteme Necesito tu amor Miénteme, miénteme Muchachita regalona Miénteme, miénteme Necesito tu amor ¡Vamos arriba a todas las muchachitas mentirosas! ¡Esa! ¡Moviendo su cintura! ¡Moviendo chateaderas! Y vamos todos con las palmas arriba Porque sigue la cumbia Y sigue la fiesta Porque es hasta que amanezca ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! Y esto va para todos los cerveceros ¡Con mucho amor! Cervecita, cervecita ¿Dónde estás mi compañera? Cervecita, cervecita ¿Dónde estás mi dulce amiga? Ella es culpable de mi tristeza Ella es culpable de mi tristeza Quiero olvidarte y tú no me dejas Ella es culpable de mi tristeza Quiero olvidarte Y tú no me dejas Cervecita, cervecita ¿Dónde estás mi compañera? Cervecita, cervecita ¿Dónde estás mi dulce amiga? Ella es culpable de mi tristeza Quiero olvidarte y tú no me dejas Ella es culpable de mi tristeza Quiero olvidarte Y tú no me dejas Cervecita, cervecita Quiero ahogar este dolor Como ella me ha olvidado Yo también la olvidaré Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita Quiero ahogar este dolor Como ella me ha olvidado Yo también la olvidaré Y vamos a rir a todos esos cerveceros Meneo, meneo, meneo Salvasura Sigue la cumbia Todo el mundo con las palmas de arriba Ahí, ahí Con sabor Y otra vez Y otra vez Y otra vez ¡Vuelve! ¡Aleguida! Para ti, mi amor Cintura, cintura, cintura ¡Ciadera, meneo! Tú me hiciste llorar Tú me hiciste sufrir Tú me hiciste pasar malos momentos Los peores de mi vida Pero el tiempo pasó Mis heridas curé Me costó sacrificio olvidarte Pero a ti ya te olvidé Y ahora vuelves arrepentida A buscar el amor que tú mataste Ahora vuelves arrepentida Ahora vuelves arrepentida A buscar el amor que tú mataste Mujer, ya es muy tarde Hay otra en mi vida Mujer, ya es muy tarde Hay otra en mi vida Y con más fuerza que nunca Para todos los amigos De la cuarta reacción Sin llorar Sin llorar Tú me hiciste llorar Tú me hiciste sufrir Tú me hiciste pasar malos momentos Los peores de mi vida Pero el tiempo pasó Mis heridas curé Me costó sacrificio olvidarte Pero a ti ya te olvidé Y ahora vuelves arrepentida A buscar el amor que tú mataste Y ahora vuelves arrepentida A buscar el amor que tú mataste Mujer, ya es muy tarde Hay otra en mi vida Mujer, ya es muy tarde Hay otra en mi vida Mujer, ya es muy tarde Mujer, has jugado por nuestro amor Vete ya Vete ya Mujer, ya es muy tarde Mujer, ya es muy tarde Mujer, ya es muy tarde Gracias por ver el video.